¿Y por qué hay esta cruzada europea y esta cruzada de muchos países contra los bastoncillos? Pues se lo vamos a preguntar a Héctor Valles, que es otorrino. Bienvenido. Hector, bienvenido. Héctor, como otorrino que es usted, viene con el correspondiente aparato auditivo humano, para que nos cuente por qué no son recomendables o no es recomendable el uso de bastoncillos. Cuéntanos. Bueno, no sé hasta qué punto no es recomendable. Desde luego lo que no es recomendable es utilizarlos mal. Muy bien. Utilizarlos mal. El bastoncillo tiene una utilidad. Desde luego debe de ser reciclado tal como habéis dicho hace un momento, pero el bastoncillo tiene su utilidad. Y esa utilidad es quizás más estética, quizás un punto higiénico, pero más estética, ya que la cera, a pesar de que es una secreción, es una secreción como puedan ser las lágrimas o como pueda ser la saliva, pero tiene la mala fortuna, el infortunio de ser marrón. Y eso la verdad es que le da muy mala fama. Hace feo el hecho de que se vea la cera, que es una secreción absolutamente necesaria, absolutamente importante en nuestro oído, y que se vea la cera en el agujerito del oído. De tal manera que, de alguna manera, el tendremos que retirar. ¿Y cómo lo hacemos? Porque, claro, yo entiendo si yo me estoy viendo que no tengo el oído limpio, enseguida voy a proceder a buscar estos bastoncillos y limpiarme el oído, por lo que decía, por una cuestión estética, porque por el principio lo que nos está contando es que la cera tiene su función y es una función buena. Pero entonces, ¿cómo eliminamos? Porque no es bonito ver un oído con cerumen. Claro, claro, es así. No tenemos nadie los deditos tan finos como para poder meterlos en el agujerito del oído y limpiar esa cera. Luego necesitamos un auxilio, un bastoncito. Aquí hemos traído un oído y hemos traído un macro bastoncito de tamaño adecuado. A la proporción. A la proporción. Y lo que me gustaría transmitir es que el bastoncito encuentra su mejor utilidad. Venga, si usted es aquí. Sí, venga, sé que lo voy a hacer más fácil. Lo podemos manejar mejor aquí. Encuentra su utilidad en esta zona del oído, en lo que es el agujerito del oído, limpiando lo que se ve, lo que hace feo, pero nunca introduciendo el bastoncito en el interior del oído, por cuanto que lo que haces es empujar la cera que se está formando, empujarla dentro del oído y facilitar la aparición de lo que conocemos con el nombre de un tapón de cerumen, un tapón de cera. Antón Héctor, por supuesto, ¿el bastoncillo hasta qué zona llega del oído? Porque digamos que toda la zona más sensible y más compleja, la que sería la que estaría produciendo los impulsos nerviosos para el ruido, esa no se ve nunca afectada. No, 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 el bastoncito, ya he dicho, únicamente debe de introducirse en esta primera porción, en este orificio del conducto auditivo y nunca más allá. Vale, pero que aunque lo meta, yo nunca llego a esta zona, ¿verdad? O si se llega con el bastoncito a esta zona. Accidentalmente podrías llegar a esta zona porque con cierta frecuencia, no, con alguna frecuencia vienen pacientes a la consulta y nos dicen, mire, estaba limpiándome el oído y de repente me volví sin darme cuenta, me di en el codo o pasó un niño y me empujó y entonces, mire, me he perforado el tímpano. Dios. Sí, de modo que... Eso es una lesión importante. Eso es una lesión importante, sí. De modo que hay que utilizar los bastoncillos con cuidado, siempre a su nivel, siempre en su altura, siempre ahí en la porción inicial del oído y nunca meterlos en el interior por cuanto que empujas la cera y facilitas la formación de cerumen. Doctor, ¿y una persona que tenga una secreción normal de cerumen, es decir, que no se aprecie con la ducha diaria, ¿sería suficiente para limpiar la cera del oído, la visible? Sí, porque además la cera es buena, ya lo he dicho. De modo que la cera lubrifica la piel, de tal manera que la impermeabiliza, si no cada vez que nos bañáramos o entráramos al mar, tendríamos una infección. Y la cera es una capa grasa que impermeabiliza nuestra piel. Además, es anti-infecciosa y se opone a la penetración de pequeños parásitos que puedan estar a nuestro alrededor. Doctor, cuando yo era pequeño, es verdad que las prácticas médicas han cambiado con el paso del tiempo también en muchas ocasiones, yo no sé lo que me va a decir, pero yo recuerdo ser pequeño, tenía tapones, y entonces ibas al médico y recuerdo que te cogían una especie de jeringuilla muy grande metálica con agua calentita, que lo recordarán, te metían ahí un buen chufletazo y expulsabas el tapón. ¿Eso se sigue haciendo y es recomendable? A ver, se sigue haciendo, depende de en qué medios de asistencia. Hay medios de asistencia primaria en donde nuestros médicos generalistas, incluso las enfermeras y los enfermeros, tienen una gran pericia en lavar el oído y en primera instancia retirar el tapón de cera si es que se ha formado. Lo que ocurre es que en ocasiones el tapón es muy duro o es un tapón muy profundo o no ha sido fácil extraerlo y el médico general, con muy buen criterio, lo que hace en esos casos es derivar el paciente al especialista. Y es en este medio en donde ya prácticamente no utilizamos el lavado con jeringuilla por cuanto que, en efecto, podría tener algún pequeño problema aún en manos del especialista. Y es por eso que lo que hacemos es aspirar. Aspirar o utilizar pequeñas pinzas. Hay otras tecnologías. Doctor, entonces nos tenemos que quedar con el consejo de si vamos a seguir utilizando estos bastoncillos. Utilizarlos de forma muy superficial, limpiarnos con agua y restarle un poquito de importancia al asunto y sobre todo no presionar nunca. No penetrar dentro del conducto auditivo porque además nos oponemos al drenaje de la cera. O sea, la cera tiene que drenar por gravedad y por rebosamiento. Debe de ir produciéndose cera tras cera. Ese es el caracol. Yo le vamos a despedir, pero podríamos estar aquí hablando con usted meses. Interesantísimo. Porque qué cosas tenemos dentro del oído, la naturaleza como es. Héctor Valles, un aplauso inmenso. Muchísimas gracias a la compañía. Gracias. Gracias.